¿Qué es la iniciativa de Oaxaca? Hay que trabajar sobre esta iniciativa, hay que replicarla aquí en Quintana Roo y por supuesto que estamos trabajando en eso porque para mí el problema no se resuelve cuando ya está el problema, sino que hay que dar alternativas antes de llegar al problema. Yo creo que es un proceso integral que se tiene que trabajar en la educación de los niños, de cómo va la educación tanto de salud como educativa, tiene que ir de la mano y impulsar más al deporte. Estamos trabajando también sobre el tema de los maestros de educación física, de sus horas, de reactivar esa liga estudiantil que de ahí salimos muchos, ahí salió Carlos Vela, Miguel Zavá, Iris Mora, esos donde nos ponían a hacer todos los deportes, eso es lo que tenemos que recuperar para evitar la obesidad infantil y la obesidad que hay en nuestro país. Gracias, Iris. Gracias.